Música Besaré tus oídos para llegar a tu corazón en esta noche de Café con Letras Música Conduces Ale Calixto de Perla Uraga Música Hola que tal, muy buenas noches amantes de la cafeína y letras Me da muchísimo gusto saludarles en otro lunes más de Anochecer Literario Yo soy Ale Calixto, sean bienvenidos y bienvenidas Gracias por acompañarnos y sintonizar nuestra emisión a través de la mejor radio digital Promo Estéreo, donde la estrella eres tú en las plataformas de Spreaker, Spotify y YouTube Para esta degustación literaria, como siempre, le doy la más cordial bienvenida a mi compañera Perla Uraga ¿Qué tal Perlita? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, buenas lunas amantes literarios, soy Perla Uraga Es un verdadero placer saborear otro Café con Letras Muchas gracias por tu preferencia Así es, querida audiencia, muchas gracias por estar con nosotras cada lunes Y como sabrán percatado, hemos dedicado el mes de mayo a la literatura que se ha escrito en torno a la maternidad Y por ello vamos a continuar hablando de este tema con una gran escritora que radica actualmente en Monterrey Para que se vayan dando una idea y la vayan conociendo, les vamos a decir que ella es psicóloga, escritora, editora Ha impartido, perdón, talleres de creación literaria a través de UNAM San Antonio, la Universidad del Valle, Colombia con Arte y la Secretaría de Educación Pública Además dirige la editorial independiente Ediciones Morgana Su obra se ha publicado tanto en México como en Estados Unidos e Italia Algunos de sus libros son Otras Mujeres como Lobas del 2021 Si la muerte se enamora de mí, de Letras en la frontera también del 2021 Y la antología Personale del 2019 Fue ganadora del premio de poesía Altino Italia 2020 Y esta noche hablaremos de su más reciente poemario titulado El cuerpo, el yo y la maternidad Poesía para desactivar patrones establecidos Editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2022 Así es, le damos la más cordial bienvenida a Marisol Vera Guerra ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Café con Letras Hola Ale, hola Perla, hola a todos y todas quienes nos están escuchando esta noche El gusto es mío, muchísimas gracias por tomar en cuenta mi obra y por tu invitación Sí, por supuesto Marisol, al contrario Y bueno, me dio mucho gusto saber que también eres psicóloga Somos colegas, aparte de escritoras Eso me agradó muchísimo Y bueno, sin duda Marisol Como ya mencionamos Tienes una gran trayectoria Que nos quedamos muy cortas Queda audiencia, mencionamos solamente algunas partes Pero antes de entrar de lleno en tu obra, Marisol Nos gustaría conocer más acerca de tus raíces, tu niñez Sabemos que naciste en Tamaulipas, pero actualmente radicas en Monterrey Cuéntanos más acerca de esto Cómo fue esa transición de una ciudad a otra Pláticanos, Mari, por favor Claro que sí Ale, pues he sido un poco nómada en mi vida Nací en Ciudad Madero, Tamaulipas Pero en realidad pasé mi infancia y adolescencia en Tantoyuca, Veracruz Y se puede decir que crecí en el monte Nací junto al mar, crecí en el monte Y actualmente resido en la ciudad de Monterrey Me vine para acá pues igual que muchos, muchas Buscando ampliar mis horizontes, ofertas de trabajo Es una ciudad pues que en algunas cosas me recibió de forma agresiva Porque yo creo que esa es la experiencia de muchas de las personas que emigramos Ya sea al interior de la república O sobre todo pues aquellos que tienen que emigrar fuera del país Esta experiencia de desplazarte De dejarte el mundo que has construido hasta ese momento Sí puede ser de pronto difícil Sobre todo porque pues cuando yo me vine Tenía a mi hijo aún pequeño Que ahora ya es un adolescente de 15 años En ese entonces tenía Y mal no recuerdo como 4 años Y tenía a mi hija en el diente Entonces eso particularmente Pues fue intenso Pero pues como dice la canción de Deep Piaf No me arrepiento de nada Estoy muy contenta La verdad es que en esta ciudad Me he sentido más madura Siento que he crecido en muchos aspectos emocionales Como que he tomado la rienda De muchas cosas que estaban sueltas en mi vida Y pues sobre mi niña Pues qué te puedo decir Yo creo que está plagada de De esos claroscuros De los que están plagadas todas las infancias Aunque tenemos muchas veces El tema de la infancia Como una especie de paraíso perdido Sin duda hay cosas paradisiacas En muchas de las infancias Pero también hay cosas terribles Los monstruos más feroces Están también en la infancia Y me siento muy unida En ese sentido A mis raíces Es una región Tenex O huasteca Donde yo crecí Y me siento por ello Como muy cercana a la naturaleza Crecí muy cerca De los símbolos Relacionados con la tierra Con la vida Los cuidados de mi abuela Entonces hubo muchas cosas Que me nutrieron Que me siguen nutriendo Mi abuela por ejemplo Hace algunos años Que ya falleció Pero se ha convertido En parte constante Del imaginario De mi poesía Aparece una y otra vez Como un personaje Que se va volviendo Cada vez más Una especie de diosa Una especie de mito Y me gusta Porque es una forma De tenerla dentro de mí De tenerla cercana Porque ella fue Como esa parte dulce Esa parte cercana Durante toda mi niñez Toda mi adolescencia Y gran parte Todavía de mi vida adulta Y la adolescencia Bueno te puedo decir Que me hice adulta En Tampico Me regresé al puerto Donde había nacido Finalmente Todavía sin ser adulta Sin cumplir la mayoría de edad Ahí estuve varios años Estuve radicando De la universidad Terminé Trabajé varios años Y mis primeras publicaciones Pues se hicieron allí Y te puedo contar También muchísimas cosas De mi apego al mar Por ejemplo Tengo como una especie De obsesión también Con las imágenes del mar Y pues ya en mi etapa Como madre Creo que la mayor parte La he desarrollado Aquí en la ciudad de Monterrey Y muchas de las imágenes De esta ciudad De esta urbe Tanto como de otras Que se han convertido Parte de mi imaginario Pues están también En mi poesía más reciente Ok Sin duda Pues una niñez Una vida intensa Como bien lo dices Que has llevado Pero sin duda Una mujer Muy valiente Al haberse arriesgado A cambiar de ciudad Porque eso no cualquiera Lo hacemos ¿Verdad Perlita? No Muy atrevidas Tus decisiones Pero que bueno Que todo esto Te ha nutrido Y sobre todo Ha hecho Que pues tu obra Resalte aún más Con todo esto Que estás viviendo Y que has vivido Y como ya se mencionó Marisol Eres psicóloga De profesión Pero ¿En qué etapa De tu vida Parece el gusto Por las letras Y cómo fueron Las circunstancias Que te llevaron A estudiar psicología? Pues El gusto Por las letras Está Yo creo que Desde la cuna Mis padres Eran Grandes acumuladores De libros Ambos Profesores Normalistas Ya jubilados En la actualidad Pero aparte De ser maestros Y como cualquier profesor Tener sus filas De libros Para preparar Exámenes O para preparar Sus clases Tenían esa manía De comprar Libros De todos tipos ¿No? De ciencia De literatura Este De periodismo Entonces Mi casa Siempre estaba Llena de libros Es una situación Curiosa Porque La ciudad Donde yo crecí Que es Tanto Yucca Estoy hablando De los ochentas Cuando yo era niña Pues no tenía librerías No tenía museos No tenía Caja de cultura Apenas Por esas fechas Como que se Se instaló La biblioteca Municipal Es decir Era un lugar Donde no había Mucho Donde tú pudieras Pues leer un libro ¿No? Donde pudieras Acceder a ciertos Pues elementos Culturales De otros lugares Por ejemplo Y bien hablé En un inicio De esta cercanía Con la tierra Con la naturaleza Lo cual es muy bello Pues también estaba Por otro lado La marginación cultural ¿No? Era una especie De aislamiento De otras partes Más urbanizadas Del país O del mundo Pero mis padres Pues de alguna forma Me conectaron Con esos Con esos universos Y empecé a leer Desde que era muy Muy pequeña Empecé a leer literatura Me aficioné Me aficioné Cuando todavía Era pequeña A la poesía Barroca Por ejemplo Con la misma intensidad Que me aficioné A los libros De ciencias Y pues nunca Me lo tomé Como muy en serio No pensaba No pensaba que eso fuera Un trabajo Que fuera un oficio Que alguien pudiera Ser escritor O sea No era algo Que estuviera En expectativas En ese momento Yo pensaba Que iba a ser Astrofísica Me gustaba mucho La astronomía Y finalmente Pues llegó un momento En que La definición De la vida Y carrera Se fue dando Es cuando Tengo alrededor De trece años Que me encuentro Con la obra De Edgar Allan Poe Leo sus cuentos Y yo dije Yo quiero hacer esto ¿No? Yo quiero Ya escribir Ya yo cuentos ¿No? En mis posibilidades Infantiles Pero esa fue La primera vez Que se me ocurrió Que escribir Podía ser un oficio Y sobre todo Leyendo su biografía Me enteré Que él había sido Editorialista Entonces ya como Que empecé A tener dentro De mi imaginario Los oficios De editor De librero De escritor Y se fue formando Esa expectativa Pero como siempre Había sido Una niña Muy rara Desde mi propia Perspectiva Siempre me percibía Como de otro planeta Y no lo digo Como metáfora Sino que yo Llegaba Había momentos En que me Me convencía A mí misma De que era Como extraterrestre Entonces yo dije Tengo que aprender Más de mí O sea Buscaba y buscaba En los libros Y decía Los libros dicen Muchas cosas de mí Porque me identificaba De pronto Con los personajes O con los escenarios Fantásticos También era También era como Lectora de literatura De ciencia ficción Y así es como llegó Esa intención De estudiar psicología Porque quería saber Quién era yo Qué estaba haciendo Aquí en el mundo Y de paso Y de paso Pues ayudar a otros Yo decía Si me conozco a mí Si sé quién soy yo Pues quizá También pueda ayudar A otras personas La verdad es que Disfruté muchísimo La carrera Para mí La universidad Fue muy bonita Aprendí mucho Y me siento Todavía hasta la fecha Muy bendecida De haber estudiado Esa carrera No ¿Qué te puedo decir Yo Marisol La carrera de psicología Es Híjole Yo también amo Mi carrera Y tú acabas de decir Algo muy importante Que me he percatado Que la gran pregunta Que a veces Muchos no podemos Responder Es justamente ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces Sí Y aunque Aunque tengamos La carrera Sigue resultando De pronto Una pregunta Muy compleja De responder ¿No Perlita? Claro Y no solamente Pues en ese terreno Sino todas Las áreas De ciencias sociales Pues nos hacemos Esta pregunta ¿No? Constantemente Y seguimos En la búsqueda De descubrir ¿Quiénes somos? Así es Y Marisol Fíjate Que también Nos percatamos En esta semblanza Que nos hiciste llegar Que has incursionado Eres una mujer Que ha incursionado En diferentes géneros No solamente En la poesía Sino también En el ensayo Y cuento De amaturgia Pero ¿En qué género Tú te sientes Más cómoda Y por qué? Yo creo que Lo mío Lo mío Es ante todo La poesía Se hablaba Hace un momento De que empezó Como una especie De juego Creo que escribí Digo creo Porque no tengo De todo clara La edad Pero yo Infiero que tenía Alrededor de seis años Cuando escribí Mi primer poema Se lo dediqué A mi abuela La abuela De la que te hablabas Un rato Mi abuela materna Mi abuela Eusebio Y para mí Era como muy natural Era como Una forma Muy genuina De comunicación Yo sentía Que había muchas cosas Que no podía Expresar En mi vida cotidiana Como con las palabras Normales Por decirlo De alguna forma Y descubrí En la poesía Ese lenguaje Para decirlo Interno Para expresar Aquello que era Inexpresable De otras formas Pero no lo estaba Habiendo Te decía Pues como Ni como una obligación Ya ves que a veces Pues te daban En la escuela Las tareas Y a veces Los niños Aprenden A ver La literatura Como una especie De obligación Y ahí ya se Se rompe Todo el encanto No lo veía así Y tampoco Lo veía Pues como Una cosa Formal O seria Era simplemente Un medio De expresión Y al cabo Del tiempo Pues empecé También escribí Historias Tengo una hermana De mi hermana Se llama Nadia Como te decía Que en Tantoyuca No había Pues casi nada Donde un niño Pudiera divertirse Tampoco había Cines Entonces mi hermana Que era Varios años Mayor que yo Y estudiaba En Jalapa Ella estaba estudiando En la Universidad Veracruzana Cada vez Que llegaban Las vacaciones Me contaba Las películas Que había visto Mi hermana Era como Muy aficionada Al cine Entonces ella Llegaba Y pues me contaba Las películas De moda En esos años Y yo veía O sea Cuando ella Me lo estaba contando Yo veía Las escenas En sus palabras O sea Mi mente Se poblaba De imágenes Se poblaba De todas las cosas Que ella me decía Y después Ella también Como era muy creativa Y muy espontánea Me empezaba a contar Cuentos Y cuentos Que no sé De dónde sacaba Y aparte Por ejemplo Mi mamá Mi mamá Que es originaria De Cisapa Que es una parte De la municipio De Chicontepec En la tierra Veracruzana Ella Tiene un hábito Muy curioso Ella como Que ficciona Mucho la vida De pronto Ella llegaba Y contaba Cualquier cosa La más trivial Que se te fue a ocurrir Que se encontró Alguien en el mercado Que no sé Que pasó a la tienda A hacer un mandado Y te lo contaba Como si fuera un cuento Lo dramatizaba Yo siempre he pensado Que mi madre Debió ser dramaturga Debió ser actriz Algo que Que no se desarrolló Pero sin duda No se heredó Esa sensibilidad Esa tendencia A lo dramático Entonces Mi hermana Y mi madre Eran como Mis inducciones A lo dramático Y también Al cuento Entonces De ahí va surgiendo También esa necesidad De relatar De ficcionar La realidad Y empiezo a hacerlo ¿No? Siendo todavía niña Y pues ella Yo creo que ellas Fueron en ese sentido Una gran influencia Ok Muy interesante Esto que nos platicas Y sin duda Hemos abordado En otros programas ¿Verdad Perla? Que la Aun cuando Se desarrollan Estos géneros La poesía Es ineludible Y es como que El vehículo preferido Para expresar ¿No Perlita? Si es que Creo que La poesía Es la mejor herramienta Para vaciarse Para mostrarse Tal cual Que no tiene filtro Y que es un buen canal Para decir eso Que a veces Y tu hermana Y también Como lo mencionamos Al principio Este mes Lo dedicamos A la maternidad Y justo Tu más reciente Poemario Se titula El cuerpo El yo Y la maternidad Poesía Para desactivar Patrones Establecidos Cuéntanos Sobre el proceso Creativo ¿Cómo lo fuiste Cocinando? O sea Este es un libro Que si tú lo ves Físicamente Pequeño ¿No? No son Demasiadas Páginas Sin embargo Reúne el trabajo De diez años Yo soy De cocción lenta En general Mis libros Son ligeros Ligeros De sostener En la mano Ligeros De leer En el sentido De que Los pueden leer En poco tiempo Breve Pero dentro De cada libro Hay muchos años De trabajo Porque No publico Hasta que no siento Que realmente Está contenido En ese pequeño Espacio Lo que quiero decir Lo cual no quiere decir Que esté agotado El tema Puede que después Yo escriba otro libro Sobre el mismo tema Pero visto Desde un ángulo Distinto Por ejemplo Este mismo tema De la maternidad En realidad Lo he abordado En tres libros El primero En el que lo abordé Es un libro Que se llama Imágenes de la fertilidad Canciones al hijo del viento Este libro Este libro Este libro Me lo publica El Instituto Tamaulipeco Para la Cultura Y las Artes Es producto De una beca Del PECSA Y ahí abordo El tema De la maternidad Pero Como el cuerpo Mimetizado Con la tierra Hablo mucho De lo que es La tierra huasteca Hago una investigación Literaria Sobre los mitos Y también Una investigación Al interior De mi misma Mis propias raíces Mis experiencias Mis recuerdos Que tienen que ver Con la tierra huasteca Y la idea general Es que la huasteca Es una mujer Que está constantemente Pariendo Al ser humano O sea Su hijo Su hija Que somos nosotros Y el padre Es el viento ¿No? Una figura muy importante En la cosmogonía huasteca Es Quetzalcóatl Es Quetzalcóatl En su vocación Como viento del norte Entonces El viento del norte Preña A la tierra Y la tierra Da luz A los seres humanos Esa es como La síntesis Del libro Quizá más mística Más relacionada Con lo Con lo místico Y después Durante el embarazo De mi segunda hija Que es mi hija Mordana Yo tengo Una catarsis A través de la poesía Y escribo el libro De Gasperópodo Donde abordo Lo poético Desde un punto de vista Hospitalario Hay una estancia Aquí Que se llama Rasgaduras Y que es escrita En diferentes Salas de espera Del hospital Tengo también aquí En este mismo libro Una breve Gramaturcia poética Donde hay Una especie De diálogo Entre una mujer Que no sabe Si está esperando Una vida nueva O no Y nuevamente Recurro al mito Pero esta vez Lo fusiono Con algunos elementos De la modernidad Y el último libro Donde he abordado Este tema De la maternidad Pues es un documento Que empieza siendo Fotográfico Ok Cuando yo me embarazo Por primera vez De mi hijo mayor Pues a pesar De que era Una experiencia Muy deseada Yo tenía Unas ganas Intensas De gestar También la viví Como una experiencia Terrorífica Por todos los Cambios En el cuerpo ¿No? Toda la La sensibilidad Que se despertó En mi embarazo No todas las mujeres Lo viven Por supuesto De la misma forma Y esas sensibilidades Creo que también Tenían picos Muy altos Porque estaba sola O sea Prácticamente Pasé ese Embarazo A sola Y Nace una necesidad De expresarnos Esta vez A través Del documento Fotográfico Empiezo a tomar fotos Y empiezo A observar ¿No? Como mis propias Transformaciones Corporales A través De esa documentación Y continúo Con el experimento Al cabo de los años ¿No? Con mis otras dos hijas La lactancia El puerperio Las estrías O sea Voy haciendo una síntesis De esos Diez años Que van desde Periodos de gestación Cosparto Y lactancia ¿No? Abarcando esa experiencia Al final Pues hice una selección De algunas de las fotos Que yo considere más Expresivas O representativas De esos momentos Y a la par Algunos poemas Que tenían que ver También con Con el tema Del cuerpo Y bueno Termino de darle Un eje Una dirección A este proyecto Cuando Chocó con el tema De la censura ¿No? Porque muchos De estos documentos Yo los subía A mis redes sociales Pues visibilizando Lo que para mí Era natural Y me encuentro Con la cintura El rechazo La crítica La agresión De propios Y extraños ¿No? Entonces eso Me hizo Tener mayor Conciencia ¿No? De lo Dividido Que tenemos Que tenemos El cuerpo De las madres De la vida Pública Y ahí es donde Yo termino De cerrar El carácter Del día Ok No, que Que lamentable Esto de la Censura Ante estos Estos temas Que tú Expones Porque luego Vemos cosas Peores En las redes Sociales Y andan ahí Como si nada Entonces cuando tú Expones esto Y te encuentras Con la censura ¿No? Perlita ¿Qué opinas tú? Claro Yo creo que Diariamente A través De la vida Real Y de las redes Pues se muestra Una realidad Catastrófica Horrible Y no pasa nada Y cuando estamos Hablando del arte Entonces No hay esa Conciencia De que eso Puede cambiar Pues situaciones Y que se deben De visibilizar Pero pues No hay una Apertura Así es Pero qué bueno Que eso No ha detenido Tu carrera literaria Marisol Y sin duda También Tu formación En psicología Ha influido En tu obra Poética ¿No es así? Ya que A mí Encontramos Los conceptos Propios De 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 psicología Simplemente En esta antología Como El concepto Del yo Los patrones Que nos heredan ¿Qué otros elementos Aparecen en este sentido? ¿Cómo ha influido La psicología En tu obra? Yo creo que Ha influido En mi vida No solamente En mi obra literaria Pienso que El haber estudiado Psicología Como es una disciplina Científica Pues nos forman En el método Tú lo sabes Si también eres psicóloga Entonces Nos formamos En la metodología ¿No? De alguna forma Tenemos esa tendencia A investigar A hacer Mucha Mucho análisis No solamente Sobre lo que vemos En el exterior Sino aquí adentro De una misma Entonces Esa necesidad De estar explorando De estar investigando Y esa formación En la metodología Claro que Ha incluido En mi obra literaria ¿No? Y en mi papel mismo Como mujer Y como madre Claro que Hay muchos momentos En la vida En que Nos desviamos Del método ¿No? Porque no tenemos En realidad Un manual De cómo vivir Sí Bueno fuera Qué bueno que fuera No se comprobó La hipótesis Vamos a regresar No, no se puede Tienes una hipótesis Vas por ese camino Resulta que no era por ahí Y pues ya perdiste A lo mejor Energía Tiempo Ilusiones Pero también ganaste Experiencia Por tal Esa familia Entonces Sí Se influye bastante Y hay muchos Aprendizajes Elementos De la carrera En sí Y no necesariamente Aprendidos En la escuela Tú sabes Que uno sigue aprendiendo Investigando Pasan los años Se sigue Aunque yo no estoy Ya en el ejercicio De la profesión Me he dedicado Más al terreno De lo artístico Pues sigue siendo Un tema Por supuesto Que me sigue llamando Y cada vez Que me acerco A él Pues me sorprendo De lo mucho Que llegamos A saber Sobre nuestra propia Naturaleza humana Y sorpresa Que me sirve Solo de antesala Para La otra sorpresa Que es Lo mucho que Desconocemos De la naturaleza humana Entre más Nos acercamos Al conocimiento Más nos damos cuenta De lo grande Inmenso Que es este conocimiento Lo inalcanzable Acaso Que es para nosotros Pero lo intentamos Intentamos Hacer algo Con lo que sabemos Con lo que sentimos Y el resultado En mi caso Que son estos días Ok Excelente Eso que nos Comentas Perlita Así es Y que te parece Marisol Que nos leas Algo de tu obra Para besar Los oídos De la audiencia Si Claro que si Bueno Te escuchamos Mari Con que nos vas A deleitar Voy a leer Un poema Si Es que Se perdió un poquito Del audio De responde Si me oigo bien Si, si te escuchamos Muy bien Voy a leer Este texto Se llama Onanismo Imaginario Les he dado Mi cuerpo A hombres Y a mujeres No diré Que por igual Porque se lo he dado Más a los hombres Y no es que me guste Su forma Tanto como el olor A jazmín De ciertas muchachas Sino porque Hay algún hueso Una fibra Que encaja Perfectamente Entre sus átomos Les he dado Mi cuerpo A mis hijos Como es natural El crujir De dientes Y la raíz Del cabello De mi entraña Sorbieron memorias En la orilla Del pozo Erigieron castillos Y así está bien No espero nada Que no sea El oleaje tierno De sus besos Y también Les he dado Mi cuerpo A los gatos Largas horas Afilaron sus garpas En mi cuero cabelludo Me cambiaron Un día feliz Por una lata De atún Y un tazón Con leche Tuvieron la gentileza De no morder Mis tobillos Ni entrar en cedo En mi cocina No puedo decir Que me quedé vacía Mi cuerpo Resuma miel Y de mi boca Emerge El humo salvaje De los deseos No importa Que tanto Escanse Sus vinos Siempre hay Frutas nuevas Pero mentiría Si dijese Que no me he roto Algún hueso Que dar mi cuerpo Ha sido un acto Continuo de amor No es verdad A veces Lo di por tedio Por esa fuerza Invisible Que hace dar Vuelta Una vasija Sin derramar Su agua Por la vil fantasía De mujer Con torso De ave Y dos gramos De necrofilia Por traer alcohol En las venas Miedo En las costillas Alquitrán En los pulmones No siempre Fue mi cuerpo Un lugar sagrado A veces Lo abrí Con la frialdad Que se corta Un hígado A veces Lo ofrecí Cuál rosa Y lo hicieron pedazos A veces Lo intenté Refugiar del hambre Y acabé Con un hacha En el vientre Hoy he recogido Mi esqueleto Mía es cada célula ósea Mío el dolor Y mía la tristeza No hay nada malo En hacerles un funeral A mis costillas En encender La fogata De los fracasos Y sentarme Frente a la llama A ver danzar Las sombras Yo sé Que son sombras El sueño Es de un niño En otro universo Oh wow Híjole Mari No sé Qué te haya parecido Perrita Pero Esta forma Marisol De De hablar Sobre el cuerpo De algo Tan Tan íntimo Es muy Son de los temas Que nos hace falta Seguir ahondando En la poesía Y me gustan Estas imágenes Que nos provocan A los lectores Que nos vas llevando De manera poética Con 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 esta Con esta pluma Tan especial Porque yo ya había Escuchado Había leído Algunos comentarios De tu obra Y definitivamente Todo el mundo Coincide en que Nos va llevando Mari A A A generar Esta Esta reflexión Sobre nuestros Propios cuerpos A quienes A quienes Lo damos Cómo lo herimos Cómo Cómo lo vamos Tratando Esa es mi Percepción Perrita Me encantó Está lleno De imágenes De figuras De Pues de toda Una historia A través De las letras Está maravilloso Y que Que forma Tan 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 bella Mari De hablar Del cuerpo De tu propio cuerpo Muchas gracias Y Y sabemos Mari Que En este Poemario El último Que publicaste Está enfocado Justamente Ya nos Comentaste De visibilizar Tu propia Maternidad ¿Cómo fue Para ti A nivel Emocional Atreverte A visibilizar Esta Maternidad Pues como te comentaba Para mí es algo Muy natural Quizá por el hecho De haber crecido En el campo A veces Siento que Las mujeres Tenemos Cierta Naturalidad En el Uso Del cuerpo Que Que se Ha perdido En las Ciudades Por ejemplo En el campo Pues era En mi infancia No muy común Ver mujeres Que amamantaban Con la Testa al aire Y a nadie Le parecía O yo nunca Escuché que eso Fuera raro A nadie Le parecía Algo raro Entonces Cuando yo Crezco Empiezo A conocer Otras partes Del mundo Más urbanizadas Más Industrializadas Me llamaba Mucho la atención Cómo el cuerpo Femenino Causaba espanto Incluso Repulsión Agresión Cuando no Estaba Vamos a decir En un comercial Por ejemplo Con el cuerpo De una mujer En una noche De cervezas Con las tés Perfectas En el sentido De que Sin una cicatriz Sin la fuerza De la gravedad Encima Entonces No pasa nada Es algo aplaudido Es algo Naturalizado Pero si pones La teta Vencida Por el cansancio Por dar vida Es un escandal Aunque eso Me llamaba Mucho la atención Entonces No era mi intención Precisamente Como contradecir El canon En un inicio Sino que más bien Esa Conciencia Se fue generando En el mismo trabajo De documentar Y compartir Lo que estaba documentando Algo que para mí Era completamente Natural Una necesidad Una necesidad Interna De trabajo También Y en mucha mayor medida Empecé a recibir Comentarios de mujeres Algunos de estos poemas Yo ya los había Visibilizado En redes sociales Y había mujeres Que de pronto Sin conocerme Me escribían Y me decían Gracias por haber Dicho esto Yo también Lo siento O leí tu poema No sé quién eres Pero dijo algo Sobre mí Entonces eso Para mí fue como Un motivador Inmenso Me hizo consciente También De esta premisa Del feminismo De que Lo privado Es político Un ejercicio Aparentemente Intimista Que al parecer No le concernía A nadie Más que a mí misma De pronto Se convirtió En algo Con un poder Colectivo Y me di cuenta De que Ahora sí Ya con toda La intención Se necesitaba Desactivar Ese canon Que se había establecido A lo largo De mucho tiempo En torno A los cuerpos De esas mujeres Sí Y definitivamente Hablar de los cuerpos De las mujeres Aún con todos Los avances Que ha habido Todavía sigue siendo Tabú ¿Verdad Perlita? Sí Todavía sigue siendo Un tema Pues espinoso Para la sociedad Que se normalizan Conductas Que no deberían Como la violencia Y esto Que pues Es algo natural Se escandalizan Marisol ¿Qué patrones Del cuerpo A propósito De esto que estamos Diciendo Del cuerpo femenino Buscas romper? Pues en primer lugar Esa idea De la perfección Yo te hablo De que este trabajo Lo inicié En Déjame sacar cuentas En 2008 En la actualidad Si tú haces Una búsqueda De mujeres Que están trabajando Sobre el tema Del cuerpo Y la maternidad Vas a encontrar Resultados Interesantes En esa época A mí me costó Trabajo Encontrar Proyectos afines No parecía Haber mucho eco E incluso Yo misma Sentía Que entre Las mismas Escritoras Había una especie De recelo Hacia el tema En las mismas Feministas Pues muchas veces Veían La maternidad Como una Como algo Que se alejaba Del intelecto De la escritura Del mundo Por el que Estábamos Luchando En pertenecer Y yo no estaba De acuerdo en eso Yo no pensaba Que la maternidad Fuera un obstáculo Para crecer Intelectualmente Ni que debiera Serlo para Crecer Profesionalmente Y muchos De los mensajes Que recibía Era eso O sea Elige Me lo llegaron A decir así Literalmente Elige O tu carrera O tu hijo Propios y ajenas Como te digo Yo sentía Que era Como yo Contra el mundo Porque en aquella época No sentí Que recibiera Un apoyo Moral Emocional De nadie En específico Porque Recibía Esos constantes Mensajes De pues Para que te embarazas Las mujeres Con hijos No pueden Dedicarse A las artes Pues si tienes Un marido rico Sí Porque te va A mantener Mientras tú Te dedicas A crear Entonces Yo no Conectaba Con esos Esquemas Y Por eso mismo Creo que El primer patrón Que necesitamos Romper Es precisamente El de la perfección El de la perfección Primero Pues porque es un ideal Yo sé Que las mujeres Nuestros cuerpos Han sido representados En la literatura Desde que hay literatura Pero siempre Desde la mirada Patriarcal Incluso dentro De los mismos mitos En las diversas Religiones Estamos construidas A raíz De arquetipos En donde están Divididas En nuestras Formas de ser Está la La virgen Y la puta ¿No? Está Lo sagrado Y lo profano Cuando una mujer En realidad Pues es Una multiplicidad ¿No? Este yo Del que hablo Estéticamente Artísticamente Y psicológicamente Es una multiplicidad No es uno solo Estamos compuestas De muchas voces De muchos secos De muchas Contradicciones Incluso El hecho De que asumas Y desees La maternidad No te hace Perfecta No te hace Incluso Cuán Invento Momento Habrá momentos En que tú quieras Cancelar Tu suscripción A la existencia ¿No? Lo digo yo a veces Porque la vida Es demasiado A veces la vida Te sobrepasa Pero Aquí estamos O sea Ese patrón De perfección Creo que es el más Relevante Tanto a nivel Tanto a nivel emocional Porque no somos Perfectas a nivel Emocional Y lo somos A nivel físico Sí Coincido plenamente Contigo Marisol Definitivamente Esta exigencia De la perfección Ha pesado Durante Muchísimos Años En particular A las mujeres Pero qué bueno Que a través De la pluma Tú estás buscando Romper Estos patrones Y qué te parece Si seguimos rompiendo Estos patrones Y vuelvas a besar Los oídos De nuestra audiencia Con otro poema De este Poemario El cuerpo Y la maternidad Marisol Claro que sí Ale Mira te voy a compartir Uno que es De mis favoritos No solo de este libro Sino que me gusta mucho En general De los que he escrito Ajá Y se llama Astillas Y me ha pasado Algo bien curioso Pero te lo voy a contar Cuando termine De leer el programa Perfecto Adelante Desde el filo De la mesa Mi taza favorita Ha caído Y un llanto Vino a ser Mortaja En el aire No es que fuera Especial Ni siquiera Tenía alguna Buena historia Que contarle Al mundo Ni un diseño Elegante Pero era mía Igual que es mía La cicatriz Cerca de la muñeca Hace años Que dejé de jugar Con cuchillos De cocina Los fragmentos Saltaron Como si una voluntad Los arrastrara Por el piso Las manos De mis hijas Se apartan Y yo no puedo Ser adulta Ahora Me acurruco En mi propia Silueta Desabitada No siento El soplo Que se cuela Por debajo De la puerta Apenas Mi humanidad Un lienzo Desecho Nunca aprendí De volverme Oruga No sé Urdir Esa filigrana Que hace A las mujeres Buenas tejedoras Pero sé Abrazar Aunque mi madre No me haya enseñado A hacerlo Voy juntando Las astillas Pues De la vasija Y también Las mías Hay miles Como ella En los centros Comerciales No baso En la singularidad Mi apego Lo que me hacía Amarla Era esa vulgar Paciencia Con la que se ofrecía A mi lengua Y ahora está rota Sobre el suelo Pincelando La orilla De mis pies En pedacitos Como todas Las cosas Que alguna vez Quise resguardar En las alturas Guau Marisol Que poema Tan entrañable Perlita Bellísimo Tienes una manera De tejer Las palabras Que de verdad Estoy Imaginando Suspirando Y obviamente Remembrando También Recuerdo Si Platícanos Que hay detrás De este poema Marisol Ahora sí Cuéntanos Ya Pues es En cierta forma Es muy literal El título Yo lo escribí Después de un Colapso Precisamente De estos Que te hablo Ay sí Mis hijas Eran todavía Pequeñas Eran de Entonces Como cualquier bebé Obviamente Corren Juegan Juegan Brincan Y en una de esas Se van encima De un estante Jugando Y el estante Se viene abajo Y tenía Cosas De losa Y pues se hacen Así Entonces Mi respuesta Pues no es la De la madre Centrada Ni la autoritaria Que la regaña Por haberse portado mal Ni la ecuánime Que viene Y recoge El desorden Y calma Mi respuesta Es hacerme Un ovillo Me siento En la escalera Y me pongo a llorar O sea En ese momento La vida Me sobrepasa Así ¿No? Por supuesto Que cuando uno Llega A esos estados Es porque ya pasaron Muchas cosas malas ¿No? No te hace llorar Claro La taza rota En ti O no solo eso Sino muchas cosas Que se han roto ¿No? El tiempo La piel misma Entonces Esa serie De cosas Acumuladas Llega un momento En que Se pesan ¿No? Y ese fue Uno de esos momentos Me siento En la silla Y por eso hablo De que no puedo Ser adulta Ahora ¿No? Que en mi mente Está esa Voz Inquisitora De deportarse Como la adulta Pero mi cuerpo No está conectado Con la adulta En ese momento Mi cuerpo está conectado Con toda esa sucesión De cosas rotas De mi vida Y yo escribo Escribo Sin pensar demasiado En ese momento En lo que estoy escribiendo Y al cabo del tiempo Cuando leo Este poema En círculos de lectura O en foros A donde me invitan Especialmente Con adolescentes O con mujeres jóvenes Y me ha llamado La atención Que varias veces Me llegaron a señalar Exactamente los mismos versos Y me decían Me llama la atención Estos versos Que son estos Que te voy a repetir No sé urdir Esa filigrama Que hace a las mujeres Buenas tejedoras Pero sé abrazar Aunque mi madre No me haya enseñado A hacerlo Entonces Me han señalado Esas líneas Varias veces Personas que no se conocen Entre sí En países diferentes Y eso me ha hecho decir Wow Toqué algo Toqué algo Que va más allá De la experiencia íntima Porque si lo han visto aquí Lo han visto acá Lo han visto por allá Personas de diferentes generaciones De diferentes géneros De diferentes lugares del mundo Y digo En estos versos No sé qué fue exactamente Pero algo toqué Entonces eso Ha hecho para mí El poema Aún más entrañable Y me ha hecho Nuevamente consciente De esta capacidad De comunicar Lo inexpresable De otra forma Que tiene la poesía Exacto Y yo creo Marisol Que este beso Que tú Ahorita Que nos diga Perla Yo creo que este beso Es el que Toca Porque Creo que Muchas O la mayoría Nos identificamos En esto que tú Valientemente dices Sea abrazar A pesar de que Mi madre no ha enseñado Es fuerte Es fuertísimo Pero sin embargo Muchas lo hemos vivido Y yo creo que Con el que más Nos identificamos ¿O qué te parece A ti Perlita? Claro ¿Perla? Bueno Perla ¿Escuchó? ¿Me escuchó? Ok, ya te escuchamos Que de pronto Te dejamos escuchar Perlita Ya estoy aquí Ok Me parece que Es un verso Que toca emociones Que no tienen fronteras Porque muchas veces Las relaciones De padres E hijos Pues son complicadas Y sobre todo Hay Digamos Un desvínculo A veces Entre las hijas Y la madre Sí, así es Entonces Por eso Creo Que es el que más Te han hecho referencia Marisa Yo creo que toca algo ¿No? Un tópico importante Que es ese vínculo Con nuestras madres Y que precisamente No así Y quizá No siempre Lo exponemos Sobre todo En países Como México ¿No? Donde la imagen De la madre Es totemica Es instachable A nosotros Como mexicanos Nos deja Ese arquetipo De una forma Muy particular Entonces Señalarlo Creo que toca una herida Y de hecho Este libro Precisamente Yo lo inició Con un agradecimiento Primero pues Agradecimientos formales A personas Que me han ayudado Y también A mis hijos Pero en la última línea Digo A mi madre Con la que ya Me he reconciliado Sí, claro Precisamente Porque yo viví En conflicto Muchos años Con mi madre ¿No? Porque creo Que luchaba Contra esa imagen Ese ideal Que mi madre Se había hecho De mí Y yo no sabía Cómo ser La hija Que ella quería Que fuera Y ella no sabía Cómo aceptarme A mí O sea Chocaba La hija Que ella esperaba Con la que era La hija real Y sin embargo Al momento En que ya sale La publicación Formal De este libro Yo me he reconciliado Con ella Y puedo decir Que ahora tenemos Una relación Bastante sana Sí No, definitivamente Híjole Qué fuerte Y te agradecemos Esta confianza En compartir esto En Marisol Y bueno Ya lamentablemente Ya prácticamente Llegamos al final Del programa Por favor Marisol Dile a nuestra audiencia ¿Dónde puede conseguir Tu obra En particular Este poemario Tus redes sociales Para que te contacten Por favor Claro que sí Este libro Pues se encuentra disponible En la librería universitaria De la Universidad Autónoma De Nuevo León Se puede conseguir en línea Está en formato e-book Y también está En formato impreso Se puede comprar También a través De la plataforma De Amazon O directamente Si viven en Monterrey Aquí está La casa universitaria Del libro En Padre Mier Con Vallarta Entre otros Muchos títulos Que ha publicado La universidad La verdad es que Es un libro Muy valioso Para mí No solo Porque yo lo haya escrito Sino también Porque cuenta Con este respaldo Que para mí Es muy importante Pues la universidad Tiene una colección Muy Muy bella De poesía No me dejarán mentir Si conocen Su colección De poesía En todos los sentidos Cuanto en la calidad De lo que está publicando Como en las ediciones Y pues el resto De libros Algunos los tengo Yo todavía En Algunos ejemplares Disponibles O si no También a través De la plataforma De Amazon Y se pueden encontrar Me pueden Buscar Pues con mi nombre Marisol Veraguerra Estoy en Facebook En Instagram En mi correo Pues es Veraguerra07 Arroba Ahí están Las redes sociales De nuestra invitada Querida audiencia No hay pretextos Para no leer Su obra ¿Verdad Perlita? Por supuesto Que no Búsquenla Por favor Síganla Y maravillense Con esta literatura Fantástica Que habla De muchos temas Que nos Competen Así es Marisol Se nos fue El programa Volando Yo te agradezco De verdad Tu presencia Gracias por haber Estado en Café con Letras Muchísimas gracias A ustedes Ale y Perla Encantada siempre De estar con ustedes Y me estaba tomando Mi café Mientras Exactamente Y más en esta nochecita Media lluviosa Yo me despido Querida audiencia Soy Ale Calixto No se vayan Porque les tenemos Preparada Una selección musical Nos escuchamos El próximo lunes Gracias Bonita noche Un abrazo Si a veces hablo de ti Tú piensas que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti Tú me escabillas mis ojos No creas que es tan lloroso Es que me brindas así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Pude a sufrir Si todavía te lloré Que no, que no, que no, que no, que no Que nunca pude a sufrir Si todavía te quiero Porque no, que no, que no, que no Que cuando lloro por ti Yo hago siempre en silencio Si a veces hablo de ti Tú piensas que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti Tú ves que brillan mis ojos No creas que es tan lloroso Es que me gritas así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que no puedo hacer Que cuando lloro por ti Que cuando lloro por ti Yo lloro por ti Que no, que no, que no, que no, que no Nunca podrías saber Que todavía te quiero Que no, 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 que no Y lo hago siempre en silencio. Déjame tan noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, oh mío. Déjame que me creas que te encuentro loca. Déjame que yo sea a quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelva. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería puderte la vida, robar tu veneno. Qué bonito sería robar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te deje. Déjame que te comas solo con los ojos. Con lo que me provocas, yo me conformo. No te vayas. Si algún día diera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. qué bonito sería jugarse la vida, robar su enemigo, qué bonito sería arrojarse la copa vacía, déjame esta noche soñar, soñar. Contigo. 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 Contigo.